Comerciantes del mercado de frutas siguen esperando el inicio de los trabajos en el terreno que compraron para hacer realidad su proyecto de modernización. El directivo del mercado de frutas, José Rivas Cornejo, informó que definitivamente hasta enero del 2017, en la primera semana o a más tardar en la segunda semana de este mes, se estarían reiniciando los trabajos de la construcción del nuevo mercado. Bueno, ha habido inconvenientes que dentro de la empresa y la solución en la construcción de la hipoteca, que según decía que estaba en el contrato, pero ya de todas maneras ya se solucionó ese problema, ya se levantó la hipoteca de la carga suyano, pues claro, ellos van a invertir, van a invertir un dinero. Es dable que hay que darle la hipoteca porque ellos van a invertir el dinero. Rivas adelantó que pedirán una ampliación de plazo de tres meses del próximo año para poder seguir alquilando el sector La Pera mientras culmina la obra prevista para nueve meses. El proyecto se reiniciaría a principios del 2017, donde se tiene previsto invertir 12 millones de soles. El nuevo mercado albergará 143 comerciantes entre los cinco pisos. La Pera actualiza por la capital y el mercado albergará 155 euros. Gracias. Gracias.